Este marico no se monta Dale dale Marico Marico hay que mandar No hombre está pidiendo marico Pero que no mande él Ay dios Marico Pero porque no se monta Vale que ya me puedo salir No no dale 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 Marico Se bogeó mi gente Ellos pero son las y 12 No se ve Debo la marico Marico tal cual estábamos No podemos salir no Ortega Si Yo voy atrás no saque O sea para el fútbol Aquel Liverpool Anfield vive un día Formidable Fernando Paloma en compañía Un hino de Sougeons O Hino No no village Quítico Ouvir a junho Me inscription Alingo Eh, Mansa, ¿me cambio la piedra o no? Mansa ¿Me la cambio o no? Eh, 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 Nico, Nico Aquí es lo de la cinta, toma, Mansa Mansa, Mansa, con cuatro más frejones Entonces, ¿cómo estaban, marico? ¿Literal cómo estaban? Bueno, no sé si Mansa se iba a cambiarte de lado Mini ¿Te cambiaste la pierna o no? Mini Benito Bernola Marico, manda así ¿Qué me diría? Nunca erra a dirección ¿Sou una árvore inteira de olio atento e pé no chão? ¡Balova! 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 Buenas tardes Bueno, Alberto ¿Cómo están? Bienvenidos a un maravilloso Dier Amphil. Aquí los saluda Fernando Palomo y al lado el grandísimo Mario Alberto Kempe Kiodi para relatar este partido que está a minutos de arrancar. Y ahí estará Football Friends enfrentándose al Dream Destroyers. Y acá estamos con Fernando, un amistoso más que le vamos a llevar para disfrutar y después analizaremos todo lo que pasó. No, 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 no. Vuelo. Sigue adelante, buena conducción. Y ahí están, moviendo la pelota, tocando para jugar. Y lo que parecía una gran jugada termina en Nécaras. Bien. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? De nada. Árvaro, lo anticipo. Está bien, está bien, está bien. Verganote, dos, dos es más. No sé si sacará tarjeta, no creo. Dale, aquí, dale, aquí. Dale, aquí, dale, aquí. Ay, Marín. Está bien. Ahí le ha llegado al arquero, un regalo empaquetado, con todo y moño. Entrega Express. Sin dudas en esta jugada Football Friends buscará lastimar al rival. Y la defensa ha logrado neutralizar este ataque. Bueno. Un chico. Se arrepintió el árbitro que parecía que había dado el siga-siga y después detuvo el juego. Sio. No puede mantener la pelota. Marínca. Desde la banda puedes entrar. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Qué poquito que le faltó para cerrar esa jugada. Qué pena. Bien rápido. Se les acaba de escapar la pelota. Fue. Qué buena. Presiona presiona ahí, presiona ahí. Esa pelota es reventada por el arquero. Este es un mensaje para Andy Toppen. Andy Toppen, por favor, regresa a tu vehículo imágenes. Gracias. Está para atrás. Bueno. Está bien, está bien, está bien. Dale, dale. Estamos ahí. Ahí está. Bien. Está para atrás. Tiene espacio para sacar el cintro. Buena pelota regalada. Buenísima. Buena pelota. Buenísima. Uf. Portero, portero, portero. No. Y mira si se pone arriba en el marcador Tira con el 4 este, marico, el 4 este, 4, 4 Bien Se va Bueno, marico, bueno, bueno Está bien, eh Oh, me he sacado el balón con el libro de texto en la mano Llego, 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 llego Trim, destroyers, entusiasmado por la banda Ahí Estoy Bueno Qué buena Sí La ganamos ahí Ahí Qué es, boludo Sigue atrás, sigue atrás, sigue atrás Bien Otras mía Oye, oye, oye Ahí No, qué leche, boludo Qué leche Bien, Luis Hoy viene Palo Va, 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 va Pila No Por ahí tú, por ahí tú Bien, papi Última Buena Estoy Última, última, para arriba, para arriba, para arriba Buenísima Es buena Ay, qué mal Hijo de puta que sos, árbitro de mierda Para nada, para nadie Venga, no, no vi que tal, sabe Vaya problemita que se viene, Mario A analizar una primera parte Extremadamente equilibrada Miren, Mago, no estaba Miren, Mago Dime, Mago Qué fue, todo bien Todo bien, hermano Y bueno, tenía presa para el mercado de segundo tiempo, ¿no? No, vale Creo que sí No, papi Profe No Esa era, marico Ahí, ese es el paseo Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón Esa era es, marico, primero Medio Ahí, no, están dejando un breguero espacio Sí, marico, más, filtrala Hay una recuperación en zona de peligro Se abre camino sin problemas Pégale, pégale No, portero, portero Bien 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 Está ahí nomás Hasta acá llegó el ataque Casi se rompe el empate Casi se rompe el empate Pero el arquero dijo Bien, Andrés Bien, Andrés Bien, Andrés Quiere tirar el cintro Esta lleva peligro El partido que sigue empatado Pero siguen construyendo bien el juego Se pueden perder al frente Era buena, era buena, era buena, Andrés La de él Esa pelota se va por el costado Y lateral Bien, y aquí Tiempo Qué buena Solo al otro lado Le llamanse Está así Bien Bien Filtrado Quien recibe Cuidado con él Que puede ser Está solo Está solo Frente al alto Ahí Bien Gol El primero de lo que esperamos Sean varios en el partido Vamos Vamos de vuelta con todo Dream Destroyers Que te dirá por ahora Si quieres Mati Eso Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Han recuperado la pelota Y el suelo de ataque Muy bueno El cintro atrás Hay espacio suficiente Para avanzar Están esperando Que se abra el espacio Si quiere que lo cruce Si quiere que lo cruce Tiro de esquina Para el Dream Destroyer Vamos 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 Queda 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 el palo Mati Tiro de esquina Justo al corazón Del área Queda que le gana Que bien parado Que estaba Para cortar Marica Ahí va con la pelota cruzada Están tratando de empatar El partido Con mucha tranquilidad Eso sí Paso a paso Dale Vamos linea de fondo Le vas tú Mate Línea de fondo Línea de fondo Chil, 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 chil Vamos Vamos Balón Decide jugar en corte el corner Ahí va avanzando con la pelota Balón cargado de peligro Bien Hola Miren Ortega Buenísima, dale Buenísima Ahí vamos a tratar de hacer el pase al MC Mauro ¿Será que se mira el gol ahora? Pasa Dale, dale Ahí tiene la pelota y en campo contrario ¡Carlo, papi! Muy buena, muy bien, mi madre Nooo Ay, verga Subir si querés, mate, ya me quedo atrás Vamos vamos metenles en dramatic buena maderita el rapido primer palo, rapido primer palo tiro, tiro, tiro ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ese buen sintro llegó la bocha la vida rechaza el carter nos dice que le suman dos minutos al partido esta no? ok ok va a el va a el, va a el en el aire, en el área espera espera espera, que es la peinemati ahí está ahí está el maldito equipo viene el siluato del árbitro señores se termina el partido nos vamos a 30 minutos de alergue Ese güey ahora Otro debe pejar Otro debe pejar Otro debe pejar Otro debe pejar ¿Qué hora es el juego? Ya, ya. Entonces igual va a ver que han rotado. Que entre Pedro por madre. ¿Por qué? Por Mauri, por Andrés. Este resto igual, ¿no? No. 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 subí a líneas falta Benito y Mati bueno si, Jacky, dale chance a esta mansa voy a látela a la IP ponte la tela al derecho si, si, yo no tengo pa Pila, buena banda MINIMEG A LA CINTA MAURO, MINIMEG buena banda de yo igual no, pero si mandan ellos es lo mismo si quieres recié tu, por si acaso, uniforme creo que es mejor que te quedes tú así tienes la serie, eres el Enia maneja Tom dan ya, ya ahora me dos ingresos hay que crear el club vamos vena ciego activa, activa, activa vena ciego vena ciego vena ciego No subo por favor. Bien. No subo. Lo agarré contigo aquí. Vamos al jugando, oye, ¿cómo estoy? Eh, el matista solo, ¿cuál? Voy con ti. Bueno. Bien. Bien. Vamos, larga, larga. Bueno. Madre mía. Bien. Bien. Un equipo que recupera es un equipo que está bien parado. Hace bastante peligroso. Valiosísima intercepción de pelota. Asfixiante presión en su terreno. Bien. 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 Toma. Toma. Ahí levanta el balón. Alejandro del área. Uff. Exposición adelantada. Muy rico. A ver. A ver. Está bien. Ya que con ese. Con el de atrás, ya que. 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 Mala, mala. Sí. Ha llegado muy bien a cortar ese juez. Me ha quedado sin el balón. Se puede parar al frente. Estoy. Estable el trabajo defensivo. Ahora tranquilidad. Están presionándolo en el fondo. Bien. Buenísimo. Voy contigo en corto. Medio acero. Pero está en el medio acero. Me ha quedado. Sí. Es. No he conseguido despejar la pelota. Es. Lo. La pelea y sigue en juego. Marcador igualado con todo esto. La intensidad en aumento. Tremenda oportunidad y la va a clavar. Que buena, que buena, que buena ¿Sabes maricobano? Y ahora que digo yo Si ya lo dijiste todo vos, será la próxima Bien Pierden la posesión Ahí le llega el apoyo Mantiene la pelota y se acerca Y ahí están moviendo la pelota Servio pegado de arriba Para terminar jugando desde el costado No será córner el lateral Triángulo Ah, triángulo de atrás Busca, espera Que buena acción Figueroa Bien Y hasta acá llegaron con la posesión Gana Se va atrás si quiere Se mete muy bien Ojo que la clava Ahí está Con la Vamos marica, vamos Estamos llegando más Vamos Pedro no te me vayas Y es que seguimos con el partido No ha sido Antigua La gano Vamos No hay nada Es increíble lo que estás moviendo Fernando El control de la pelota Espera, espera Vamos a ver quién la está cobrando Ok Avísame que empanada Empanada, vamos Empanada Voy yo Un Un Dos Tres Tiro de esquina justo al corazón del área Acá no ha pasado nada Estamos los dos centrales No llego Jugada desperdiciada rechaza la pelota Mierda Acá yo bajando Si llega, si llega, si llega Buena, bueno Madre Se escapa la pelota Estaba enorme el arquero Marico, era para hacer Che, che, che Cuidado que puede terminar en gol Bien Bien Atento, es que ahí tiene chance Bien Hace bien cortando la jugada Ahí tiene la pelota Y se puede venir a la contra No, que va a estar bajando Y esta contra que terminó en la nada Pilar aquí Avísame, Ortega este Marico, que voy a decir Chill, chill, chill Te das tiempo, te das tiempo Ahí está La pelota que se acaba Al cortado Y saca de manos Madre mía, estaba muteado Chill, chill No, yo hablando solo como un Le están dando un minuto de agregado Vamos La última Estoy loco Buah Yo al 5 Es el esquí Cuidado A mi quede pegado aquí Marico y Prada han llegado Por los errores nuestros Y antes del primer gol Estábamos yendo Bien merecidos Pero Los goles son los que marcan la diferencia El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45 2 a 0 por ahora Termina la primera parte con la ventaja para uno de estos dos Como la asimilan en el discurso del entretiempo Se verá ya en la segunda parte Sí, yo creo que la tiene que asimilar de la mejor manera El simple hecho de que no hay mucha diferencia entre los dos A excepción de este gol No, ya que hay mucha diferencia Ya estamos en el segundo tiempo de este partido y atentos porque Football Friends tiene todas las ganas de darle vuelta. Antes se aplica la ventaja y ahora señala la falta, ¿quién no entiende este señor árbitro? Dale, vamos, pa'lante. Y ahí está, tiene la bocha otra vez. Se abre camino sin problemas. ¡Esto puede terminar un gol! ¡Gol! 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 En el desayuno no tenía que comer dulce de leche Buenísimo, que bueno Va a alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol Es duro que pelean por el balón Está bien, Luis Así resuelve el tema, mandando la pelota al córner Tiro de esquina al centro del área ¡Gol! ¡Contra la pelota! Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar El otro no existe Y después de la entrada, la pelota lateral Absurda pérdida de pelota Como el banando, ni lo metió ese pase Este es bueno, parece bueno Un bloqueo impresionante Le va a pegar ¡Gol! ¡Lo tapó el arquero! Lo estaba gritando, Mario ¿Escuchaste que estaba gritando? Que ya el señor Yo lo sabía, pero el arquero se metió Totalmente ya ¿Qué hago? Empanada atrás, empanada atrás A ver Un, dos, tres Córner al corazón del área ¡El cabezazo ahí arriba apenas! ¡Oy, qué cerquita pasó! Eso sí que tenía olor a gol, ¿eh? Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido ¡Cuidado con esto y puede ser! Venían armándose bien en el juego Pero han perdido el balón Muy buena defensa Le sacó el balón Y ni cuenta se dio Parece que la pelota quema Le han regalado Hasta acá llegó la cosa Para el rival Bien, lo tomate Ambicioso traslado Ojo que puede terminar bien Se viene el disparo Enorme ese arquero Que es el hombre de UL Señores Este arquero Se tenía reservado Lo mejor para el final Tiro de esquina Justo al corazón del área Oportunidad desperdiciada Abrazaque desde el fondo Eh, corto no Dejó correr la jugada Y ahora decide parar el partido En 10 minutos Se termina todo Bien La madre Tiempo para centrar Tiene Le dan espacio Además Se ha parado muy bien Para cortar ese balón Y ahora se va a lanzar Desenfrenado Se la taca en la contra Atento Buen pase Se viene el gol Ojo Ha recuperado ya La pelota para su equipo Tiene una gran oportunidad La aprovecha o no Pelota que se va desviada Vaya Si estemos cerca Si no se hubiese cruzado Ese jugador Hubiera sido Un golazo Quiere tirar el cintro Qué buena Esta parece buena Ojo Se viene el ¡Qué golazo! ¡Solo! ¡Solo! ¡Qué manera de pegarle! ¡Qué volea maravillosa! Y no crean que esto ha sido todo 5 a 1 Habrá más Bien No hay el porter La repetición Nos dice que tocó la pelota Pero Eso no evitó Que entraran Este partido Es una verdadera locura 6 a 1 Final del partido Se termina todo acá Y los Hay que crear otro club Que la ella Vamos a poder irlo creando Marico Que tengo que hacerlo Para poder subir La alineación De BPG Si Tiene que decir ABL Minnesota ¿Es otro club o qué? ¿Es Manso? Si Uno público ABL Minnesota Y esa verga Porque en esta liga Esa liga la vamos a empezar a ver Hay que jugar con nombres de equipos de verdad Y le tienes que poner el uniforme del equipo De Minnesota Ese Mierda que ya sepano No No, no Estoy leyendo aquí ¡Papá! 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 Yци ¡Papá! y con y y y y y la gente me 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 ¡Suscríbete al canal! No estoy contra los que jugamos el primero El que empatamos 1-1 ¿Es el escudo o manza? Si A ver el minozote Primero es que hace escudo Primero es que hace escudo